Pavia desde su base operacional de Santander, adelante con este Strategic Command American Civil War Wars in the Americans en esta partida en la que estamos jugando la campaña del fantasma del pacífico la que corresponde a la guerra del pacífico entre Chile, Perú y Bolivia en el turno anterior casi, casi, casi hundimos el UASCAR pero se libró y acabó en puerto aún así la armada peruana ya solo le quedan 4 unidades con lo cual yo creo que no vamos a comprar ya más de los 2 torpederos que tenemos ya de camino y hay que gastar todo en ejército de tierra, al menos por ahora, Dios dirá después por parte negativa, si os acordáis, hemos perdido una de las unidades de caballería bien vamos a ver ataquemos vale vamos a intentarlo bien hemos destruido ese sufrimos daños pero yo creo que soportables a ver tú metete ahí esta guarnición es la que tiene que ir a Iquique bueno, aquí bueno, aquí bueno, le hemos hecho un buen daño y esta hay que recuperarla y esta hay que recuperarla Vamos a moverla un poquito para ahí. ¿Y qué podemos comprar? Una división. Podríamos traer de vuelta el de caballería. Pero nos vamos a ahorrar el dinero de cara al próximo turno. Vale, muy bien. Hemos destruido otro barco enemigo. Con lo cual solo le quedan tres. Y uno de ellos es el Huascar. 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 Bueno, eso es otra guerra que jugaremos. ¡Nos vemos! No, 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 no. No me ha gustado nada esto. Y vamos a comprar una división. Hay que recomponer los barcos, no queda otra. Habrá que gastar en ellos. No, 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 no. Ahí no puede tener mucho abastecimiento. De hecho, creo que no debe tener nada. A ver, veamos. Recuperamos estos. Recuperamos aquí un poquito. Atacamos. Que no se muevan de ahí. Ok. Hmm. El contraataque de la armada peruana ha sido grande. Muy grande. Venga, un tornito más. Venga. 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 Retírate, por favor. Venga. 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 Cantabria